Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Black Ops 3, estamos con la Razorback que le han chetao, que lo flipas y os voy a enseñar un poquito de lo que vienen siendo las rachas también, que las han dejado finas filipinas y nos vamos a comer a estos tíos con patatas fritas, que lo sepáis así que nada, vamos a tomar de momento A y nos vamos a ir a ver, nos van a matar una vez, de hecho solo muero dos veces en toda la partida porque evidentemente es un gameplay comentado, no es una partida en directo, así que lo que os tengo que decir es perdón, por Dios, perdón, es que traigo muy pocas partidas últimamente pero es que estoy más liado que la pata de un romano, lo sé, es que traigo muy pocas pero bueno, las que traigo las traeré con muy buena calidad, así que vamos a dejar estas en text ahí que va a decidir la partida, estoy jugando todo con compañeros, por lo tanto como comprenderéis un 2.0 no me voy a hacer y un gameplay en directo tampoco, así que vamos a tomar C y tendremos todo el área controlada, así que uno, vale, nos vamos por aquí nos iremos a la izquierda, no encontramos a nadie tío, o sea, es que los enemigos eran muy malos de verdad, os lo tengo que decir, muy mancos esto pues eso, que salvo a mi hermano que mi hermano estaba por aquí y digo, pues te salvo el ojal, colega, vale perdemos C, dejamos la Betty ahí, estamos por aquí es que realmente, tío, la partida es impresionante, o sea, no hay manera dejamos esa Betty ahí, que esa sí que va a ser la definitiva, o sea, vais a flipar vamos a ir por aquí, de repente va a hacer ¡pum! en toda la boca así que nada, perdemos A pues nada ahí la tenemos, le hemos dejado el ojal fino, 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 filipino así que nos vamos aquí a A, la verdad es que realmente estoy muy satisfecho como han chetado, ojo que ha muerto mi hermano aquí cuidadito como han chetado la Razorback, la verdad es que es un arma que en la beta cuando sacaron la beta, el año pasado, tío, o sea, hace un año, casi ya mismo hace un año de la beta de Black Ops 3 estaba súper chetada, ojo perfecto, tenemos el centinela lo dejamos en un lugar importante pero bueno, lo que os decía, que estaba súper chetada la Razorback y la verdad es que la habían nerfeado muchísimo cuando sacaron el juego dejamos a la centinela aquí, así que nada, que me molan los feos y luego, eso, lo que os decía, que la nerfearon mucho han intentado arreglarla, ojo venga compañero, muérete venga, perfecto y la verdad es que la han vuelto a arreglar la han arreglado bastante y como ya habéis visto, tengo la materia oscura espero que os guste madre mía, que he mandado compañero, por favor vale lo tenemos aquí dentro, aquí dentro la verdad es que la partida es muy buena en cuanto al resultado pero es que, o sea, llega un momento que no me encuentro absolutamente a nadie así que nada, de momento tenemos ya la racha vamos a tomar unos puntitos extras aquí con la bandera y ese tío muere tengo el espectro, lo tiro digo, a tomar por culo tiro el espectro también porque así me lo puedo volver a sacar tengo los malditos rats 6 a 1 bien, vamos 6 a 1, chavales ojo que hay un tío arriba asistencia pues nada, chavales vamos a tirar los rats en breve me lo pienso bastante, eh la verdad es que me lo pienso bastante pero no os preocupéis ojo venga compañero tú sí que sabes vale vamos por aquí madre mía, tío si es que no hay nadie si es que se piran es que están escondidos maldita sea vamos a dejar esto por aquí vale muérete vale, perfecto baja con centinela y la verdad es que los rats ahora que me acuerdo los tiro al empezar la segunda ronda de la partida pero bueno no pasa nada no os preocupéis madre mía y este tío que no se muere trágate todas mis balas el traga balas lo llaman vale ojo vale, está ahí, eh está ahí, está ahí madre mía madre mía el lío de Montepío otro madre mía, tío la verdad es que a las razors le cuesta bastante pero bastante, bastante meterle todas las balas o le tienes que meter de hecho todas las balas para que te funcione del todo bien pero como no se mueve o sea es que no se mueve a partir de de que le han cambiado un poquito no se mueve absolutamente nada por lo tanto cuando le joder cuando metes la mirilla ahí los dejas reventaditos reventaditos así que ojito que nos faltan 25 puntos para empezar con las rachas de nuevo perdemos tanto y madre mía que me muero ojo los tengo ahí arriba nada 15 a 1 con 2 cojones la verdad es que empezamos muy bien son muy malos y encima me hago la última baja con una beti la beti decisiva ya os lo decía que era la beti decisiva madre mía que se lo lleva perfecto pues vamos a ver que tal será la segunda ronda pero os puedo garantizar que eso lo vamos a morir una vez más así que la verdad es que es una de mis mejores partidas en cuanto a proporción o sea la proporción es de 16 si no me equivoco y realmente me sentí súper satisfecho de hecho dejé de jugar vamos por aquí tomamos ojo que tomamos y tengo ya el el centinela así que lo vamos a dejar por aquí cuidadito ahí va perfecto compañero te lo has llevado tengo los raps no puedo tirarlos dos segunditos ahí van los raps ahí van mis raps que se van a poner nerfino ya habéis visto o ya veréis que es que están súper chetados tengo de nuevo el espectro vuelvo a tirar el espectro y o sea van a morir directamente ferran cortés compañero número uno se los revienta a todos vale ojito chorizo ibérico que se los revienta también ojito de jtbcn que se está haciendo la partida de su vida la gente se va se viene red label que está dándolo todo madre mía que me saco esto y digo que no hay nadie que no hay maldito nadie o sea no voy a encontrar a maldito nadie al final tío vuelvo a tener los raps alucina with pepinos everywhere ojo perfecto madre mía chaval por favor como nos estamos poniendo es que la peña se ha pirado tío es que la peña se ha pirado y es que vuelvo a tener los malditos raps tío impresionate los segundos raps de la partida que los volvemos a tirar y es que esto abandona la partida venga uno menos bye bye julay venga el espectro que se lo lleva todo van mis raps por ahí persiguiendo a otro madre mía la partida es la partida la maldita partida de mi vida y ahora me vendrá un tío y después de encadenar todas las rachas me reventará por el maldito estrés tío es que te estresas ojo hasta luego Lucas ojo otro aquí vale perfecto tomamos a madre mía mi perro ladra siempre pasa lo mismo tío o sea ojo voy a salvar de ojal me ha pegado mi hermano ubicaciones aseguradas aquí viene cuando la matan a ella cuidadito dejamos a Betty por ahí que también va a ser muy decisiva para la partida perdemos C los raps no sé qué coño están haciendo tío ir a C maldita sea ojo vale lo han cargado perfecto madre mía chavales pero bueno y esta partida que es de JT como no traías este tipo de partidas porque ahora que tengo menos tiempo aprovecho muchísimo más las partidas evidentemente me gusta mucho subir partidas pero es que no tengo nada de tiempo os lo digo os lo garantizo no tengo absolutamente nada de tiempo así que las partidas que voy a traer van a ser prácticamente perfectas cuidadito que nos vamos por aquí dejamos esto por ahí y me van a reventar en muy breve tenemos un tío ahí este es el que me revienta ojito que le damos a este y el de atrás me parece que es el que me revienta cuidadito que no está que se fue se fue se fue como dijo Laura Pausini nos vamos hacia dejamos esto por ahí ojito nada tenemos un tío al fondo no puede ser donde está lo he perdido ojo aquí viene cuando me revientan 31-2 tío 31 a maldita 2 os puedo decir una cosa probad la maldita Razorback tío la han chetado muchísimo o sea está super chetada ya habéis visto mi partida yo sabéis que soy muy malo soy un tío muy malo y de proporciones medianas o sea me hago un 30-12 un 30-15 o lo que sea pero es que realmente con este arma tío o sea podéis reventar de cerca podéis reventar de lejos de verdad probadla o sea 30-12 es que no encuentro a nadie ya lo sé ya sé que es un coñazo pero es que no encuentro a nadie lo intento pero es que es imposible es maldito imposible así que nada cuidadito vamos a tomarte ojo perfecto reventaico vale luego tenemos tenemos un tío arriba y digo ¿dónde está? que se pira que se pira que dice que se va para abajo que digo yo que me giro que me pum pues nada tío a partir de aquí ya no matamos a nadie más pero espero que os haya gustado muchísimo la partida la verdad que me lo pasé muy bien estaba muy tenso no comenté absolutamente nada por eso la comento después así que 32-2 32-2 10 tomas 6 defensas Ferran Cortés que se lo ha currado si os ha gustado el vídeo os agradecería que lo votaseis nos vemos en el próximo gameplay vamos a hacer el baile del pollito que ya sabéis que mi clan es el clan pollo así que nada vamos a acabar con el baile del pollito nos vemos en el próximo gameplay espero que no sea tan tarde como esta que llevo dos semanas sin subir gameplays un saludete y chao chao ¡Suscríbete al canal!